bueno buenos días buenas tardes buenas noches domingo lunes martes miércoles hoy es realmente el cuarto día vale de encierro bueno tres cositas simples y ya está que aprendáis algo por ejemplo cuál es la ip en internet yo dije que la ip es nada si buscáis podemos que es la ip pues un conjunto de números que van de 0 a 255 cuatro números que identifican a un dispositivo dentro de internet vale pero lo que vamos a hacer hoy es saber cuál es nuestra ip ok si ponéis conocer nuestra ip pública pues hay dominio que trata cuál es mi ip punto net voy a probar este ok esta es mi ip pública y publicidad qué vestido más bonito ok podéis ver cuál es mi proveedor de internet desde qué país y si estoy usando un próximo que no hace falta que lo sepamos y ya que estamos voy a probar a geolocalizar la ip es capaz de saber dónde estoy yo digo cuando la galla ahora podéis usar que está con la que os de la gana esta página me da igual me dice exactamente dónde estoy aquí me va a salir más da un poco de miedito vale pues esto lo quiero que me que me pongáis me hace una captura si queréis poner la ip el ejercicio a mí no se lo hagan a nadie no le deis la ip pública a nadie porque pueden atacar pero a mí el ejercicio así vale no vaya a aceptar que no es una trampa ok pues nada fiaros qué cosa más fácil